Música Tienes que comprender que no puse tus dedos Donde están guardados y te pude Y darte la luz al hacer lo que les da No quiero soñar y perder las mismas cosas Ni contentarlas sabiamente Quiero que me trajes suavemente Quiero que me trajes Te comportas de acuerdo Con lo que te dicta cada momento Y esa constancia no es algo heroico Es más fiel a tu enfermo No quiero soñar y perder las mismas cosas Ni contentarlas sabiamente Quiero que me trajes suavemente Quiero que me trajes suavemente Quiero que me trajes suavemente 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 ¡Aplausos!